La polémica por los controles para evitar la propagación del ébola en Estados Unidos también se vive en Nebraska. Nancy Snyderman, corresponsal de temas médicos de la cadena NBC, confesó esta semana haber violado la cuarentena a la que estaba sometida con su grupo de trabajo. Tras regresar del Iberia y haber estado en contacto con el camarógrafo contagiado Ashokamukpo, la reportera aseguró que rompió con el protocolo al salir a comprar víveres. Por lo que las autoridades de New Jersey ordenaron a la periodista y a sus compañeros permanecer recluidos hasta que hayan pasado los 21 días de exposición al virus. Snyderman pidió perdón por sus acciones. Por su parte, el personal del centro médico en Nebraska, donde permanece recluido Mukpo, informó que el hombre ha presentado una mejoría y se recupera de la enfermedad. Según las enfermeras del lugar, el camarógrafo ya puede consumir alimentos, sentarse y dialogar con los médicos. El reportero está siendo tratado con el mismo suero aplicado a Thomas Eric Duncan, quien falleció el pasado 8 de octubre a causa de este virus.